Y vamos a hablar de esa desbandada, atención, el desprecio de los ministros del Partido Socialista y Yolanda Díez para dejar sola a Irene Montero. Miren esta noticia, la dejaron totalmente sola en el Congreso y además recibió la bronca de la señora de Coalición Canaria. El broncazo de Oramas, escúchenla. ¿Su ministerio, señora ministra, por qué no pone una partida presupuestaria para que todas las víctimas que quieran recurrir se le financien? ¿Eh? Recurran ustedes, hombre. Ya está bien. Y encima querían que esperaran. Y encima ayer amenazando con diciendo que va a haber una oleada de nuevos recursos y de nuevas escarcelaciones. Gracias a esta modificación, termino ya, señora ministra. Señora presidenta, de la derecha antifeminista. Ni el Partido Socialista, ni el PNV, ni esta diputada somos derecha antifeminista. No tienen vergüenza. Ya han hecho daño a las mujeres y a los niños de este país. Corrijan y pidan perdón. Pues amigos, ya hemos visto cómo ha quedado directamente la señora Montero con pucheros. Y además tienen que corregir y pedir perdón. Porque lo que hemos vivido ha sido una auténtica, pues, una aberración jurídica que va a provocar que miles de depredadores ya han salido a la calle y otros se beneficien de la rebaja de penas. En breve esto va a ser una auténtica bola de nieve que va a hacer que las calles españolas sean súper peligrosas todavía más. Gracias a Irene Montero, a Sánchez, a pesar de este pequeño maquillaje de la ley. Que hay que decirlo, que soy un pequeño maquillaje porque ya era algo escandaloso. Sí, pero ya sabe usted que pedir perdón no van a pedir perdón. Bueno, la señora Montero el otro día dijo que había que pedir perdón a la sociedad por la actitud de los jueces, ¿no? Que manda bemoles. Pues, en fin, es lo que ha hecho y es la actitud que ha mantenido hasta el final y la que va a mantener a partir de ahora no le quepa la menor duda. Y sabe qué pasa, que todo esto ha ocurrido es una, en fin, un esperpento en el que ha habido una serie de diputados, entre ellos la señora Susana Díaz, Yolanda Díaz, perdón, que se han manifestado de una manera muy cobarde, hombre, porque esto de no ir al Parlamento y dejar... Y Sánchez. Y el señor Sánchez mucho más porque ni siquiera, por lo menos Yolanda Díaz ha votado online y el señor Sánchez pues directamente no ha aparecido para nada, ¿no? Hizo mutis por el foro. Entonces, bueno, unos son... tienen unas actitudes que son efectivamente pues arrogantes y no van a pedir perdón nunca. El señor Sánchez dijo que si hay que pedir perdón, bueno, pues, en fin, si hay que pedir... No, no es que haya que pedir, es que hay que pedirse. Señor Sánchez, pida usted perdón lo primero y luego a una cosa que es fundamental, que es destituir a los responsables. Claro, como la responsable es la señora Montero y él no tiene capacidad de destituirla, porque aunque tenga realmente no la tiene, pues ahí estamos con este berenjenal dentro del gobierno que no es, que es el habitual por otra parte.